Hey yo chavales, no veis hermano es que me estoy viendo y me está dando cringe tío Pero es que te he dicho que no te mires, que mires en la cámara tío Hermano pero es que eso es peor Cuban hermano es que es imposible tío, es que no me sale tío Hermano es que no puedo tío Hey yo chavales hoy os traigo Hermano Hermano Cuban es que me da mucha vergüenza tío Que no puedo, que no puedo hermano, que no puedo Podemos hacer vergüenza Hey yo chavales, hoy os traigo una partita bien sexy que salió con Osiris Grabando con mi panita al huarchi, así que me soltáis unos likes, os suscribís Y me decís cositas bonitas en los comentarios Un besito a todas Yo Julio, que te parece mi Athena Estaba enseñando support sopes y he pensado Spicy tío, spicy Yo creo que Athena está muy broken ahora mismo Julio, tu que opinas Como SPL player Está bien Muy bien de hecho Como support, sobre todo opinas El support siempre ha estado bien, pero de jungla... Toca mucho los cojones también, eh Tiene muy buen clear ahora, no sé por qué, tío Porque el tag no hace daño Ya sé por qué, pero me refiero a por qué coño que hay tan buen clear, ¿sabes? Es la pregunta No sé por qué te lo tiene Tiene daño, tiene daño en el... En el... En el 2, el 1 con el boombas, el básico en área... Y Athena con el boombas ahora, tío, que regenera el cooldown del tag en un segundo, ¿no? Puede pamear el tag al cooldown con el boombas, ¿o qué, tío? O sea, tremendo, tío No sé si seguro cómo funciona Super, superpicha en el otro equipo, tío Superpicha Joder, macho Me cago en la leche Va a tener solo, ¿cómo la ves? Basura Inmunda además ¿Puedes explicar por qué? ¿Por qué que asco Chuck solo, por favor? Porque es una mierda de personaje, tío Pero tú has visto mi partida con Chuck hace poco, tío Ni quiero verla, Warchi Porque es una basura, tío, ese personaje Vaya, vaya Estaba contra un Loki pobrecillo, tío Se lo expliqué bien explicado También te digo que el Loki no jugó especialmente bien, ¿vale? O sea, no... No voy a mentir al público Pero, por otra parte, cuidado con Chuck Infravalor Si Aunque quieras uno contra uno, Chuck, contra lo que tú tengas, tío Es un... Ya, compadre, en duel está bien, tío Ni tan mal Bien, no, ni tan mal Ya, tiene mucho que decir, ¿no? Sí Aunque, cuidado con Chuck, ¿eh? Si, imagínate un... Que me juego un Chuck en la SPL, está fumado, tío A tope, tío Como el Pau este, el Cino, tío, en la jungla Yo creo que de jungla es mejor que de solo Puede ser, puede ser Porque Chuck a daño hace algo, a defensa Es que no sirve para nadie Mucha gravedad de mensazos, tío Mucha gravedad Dice a Julio que lo amo Hostia, cuidado con Bari que te ama, ¿eh? Sí, ¿no? Pues se suscribe a mí, hijo de puta Ah, ¿qué nombre está suscrito? ¿El qué? Creo que sí que está suscrito ¿Sí? ¿Está suscrito a los dos? Grande, Bari Puede ¿Esto como tira ahí la lanza, de lejos? Si volviera yo al meta, ¿solo usaría el SPL? Sí, por supuesto que no ¿El qué? Para empezar no va a volver al meta Y segundo, ni de coña Sí Vaya con esa basura, tío Qué bueno ¿Cómo me puedo suscribir a tu canal? Eh, toma A ver Paga si ya está, ¿no? Bastante sencillo entre los que sale Sí Qué poco... Qué poco pressure, ¿no? La verdad Holy Hostia, la que me he zumbado yo es a la... Oh, Eric Mucha gracia por ese Twitch, ¿cómo? Es imposible, es imposible, loco Quiero empezar a jugar aquí otra vez, Warchi ¿Cómo lo ves, tío? Parece que no parece tan basura Yo no creo que esté tan mal, tío Yo, Wazori, muchas gracias por la suscripción, hermano Madre, no creo que esté tan mal Creo que podría estar mejor Pero no está tan mal Vale, estamos chilling, Julio Estamos chilling de momento ¿Puedes hacerte tú el Blue Sol? ¿O te viene mal? Ah, la hago llena La hago llena Gente, Paga, cuidado Que el junglai tiene que estar cerca, ¿eh? Dos cliques de campamento O sea, que tiene esto, tío Tengo ulti, ¿eh? Aguantar aquí un poco Ulti de aquí, Letdown Ok, está muerto Sí Se lo carga la misión Mercurio Ah, pues no, hermano No estaba suscrito, Wazori No estaba suscrito Es imposible, loco Ah, me mataron Muchas gracias, hermano Charles Dower No me han llegado ni a pegar ellos, tío Qué bueno Qué bueno No ha salido el básico, ¿eh? No ha salido el básico Para el más facherito Qué putada, tío Qué putada, tío Ha faltado poquísimo, ¿eh? Muy poco, gente Para que falla el golpe, tío Tenía ulti Tiene Mercurio down a todo esto, ¿eh? Ok Buena ulti, Nice Tilo al Wanchi que le amo El puto Dario, hermano Pues no, nos ha suscrito el concept Muy atenta Neiza, soy una buena ulti Pero iba a morir igual el Aquiles No porque soy muy bueno Pero soy buena ulti igual Puedo ir a pegarle a ese tío un poco Está en la mierda ya No, no Que me he rotado el equipo y pasa No, no viene nadie Y le voy a pegar Vale, pues ya está Pues ulti Pues ulti down, tú De largo No tienes ahora más free kill, ¿no? Ese pavo ya Sí Era free kill igual Ya, pero era más Sin ulti, la verdad Es que está más muerto Que la hostia, tío Cuidado que no te ganqué Alguien para compensar Porque Está en medio Mercurio Ya, ya Prefiero por eso No rote ahora para allá Lo que sea Nada, están rotando Hacia la izquierda, ¿eh? Está en el mid-cam En principio Hostia, se lo han recteadurísimo Tremendo daño Delimir, que le ha metido un castaneazo que no veas Tú ¿Estás bien por ahí? Sí, tío Es preocuparte por mí Ha rotado aquí a este tío ¿Puedo venir a matar a este? Míralo, ¿eh? Pues allá vi Alguien Ah, me he ido a proxy, bro Está muerto Dice el wrong you Que tires el 2 Antes que el 3 Que ahora nada de falta Ya tiene daño Ok Dios, voy a paquear No Ulti a Aquiles Tengo ulti Pero ahí no la tiré Ha muerto No la tiré No la tiré ¿Qué coña? Uy, qué poco le he quitado Este ¿Y por qué no hace falta? Exactamente ¿Eh? Tirar el Ah, pues En plan Porque te lo más te guizas No sé, la verdad Porque dura más Bueno Porque dura más Se ha dicho Bueno Supongo haciendo Sin el cancel Del básico ¿No? Entiendo yo Que será eso Porque si hago el cancel No me da tiempo Estoy rotando para allá Por si te va alguien No parece que te va a ir nadie No, están en medio Están reventados todos aquí Están reventados todos aquí Ok Vale Tengo ulti en 14 Está siendo un Janus Buena, buena Buen chaseo Aquiles Ah, mine hizo fallar el 1 Que bien Y todo lo demás Como he visto Ful daño Ful daño ha estado B Ya sabes Atrás ful daño Hostia O sea que iba alguien más Tienda medio Quizá No, está perfecto Eh, se meten por ahí Por la jungla Vamos a por ellos Yo voy por aquí atrás Sí Me ocurrió que le dando ult Sí, pero nada La he cancelado Voy a tauntearle Mira esta Sí, la matamos O sea, no la ha dado Ni a la mierda Esta al bar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si a mitad uno la ha dado ¿Se ha chocado con algo? Una mierda Creo que con un muro suyo O algo Está aquí el Ya no sé No soy Warchi Bueno ¿No ha muerto el cupido? Supongo que no Un ganko o algo ¿No? No No ha muerto el soleado Creo De un aliás que también Canta hardcore Cero Hermano Cero O sea, si yo cantaba mal O imagínate Está la gol ahora A ver si rota Si hacemos algo O qué Pero salgo muy por encima Creo que va tocando Hacer algo De verdad Es que menos fuerte declaraciones No facts Mete mucho con tu equipo ¿Eh, tío? Me gusta La actitud Se puede cantar en mitad El cringe Tío Y canta fatal Hermano Bueno, tío Pero se le deja Tío Se le deja Por eso Si le gusta cantar Tío No voy a ¿Sabes? No le juego a la fiesta Tío Puedes ser lo que quieras Si quieres ser cantante Pues adelante Te tiro ulti Muy bien Muchas gracias ¿Le pegamos o algo? ¿Queréis hacer algo? No Se me iba a vaquear Para el gol Vente, vente Blinktown Que Blinktown Tío Va a un alquiler nivel 2 ¿Qué vamos a hacer, tío? Tira la gol Ya no llegamos, tío Si no tuvieras tirado ulti Lo hubieras tirado ulti Haber escupido Y lo hubieras salvado Y lo hubieras matado a Null Hubiéramos rotado Hubiéramos hecho gol Y hubiéramos ganado la partida Pero como he tirado ulti A la derecha Porque eres muy malo Y pensaba que necesitabas ayuda, tío Gracias Mata banda Mata a ese tío Que voy a robarte la kill No voy a robarte la kill ¿Me cancelas? Si, si Esfuerzo, salto Tío, ¿qué pasa? Tiene una sesión con saltar sobre sí mismo, tío Que no veas Qué buena vez, Gil, la verdad Espérate que tira bits ahora No, no tenía bits Nunca te he escuchado, tío, cantar Oye, ¿qué pasa, Miguelón? ¿Lo pillamos o qué? Si Blinktown Voy a pillar Polinomicon ya Creo que yo que score con Atena Jungla ¿No me han dicho? ¿Qué opinas? ¿Si tú lo dices? Soy Atenades, tío Si tú lo dices, Marquito Si es que tú lo dices Me lo han dicho, tío A mí me lo han dicho, eh No sé Quizá las fuentes son yo mismo, ¿no? En mi mente Pero es lo que me han comentado, tío Porque hay un puto Yarus ahí, tío Pues no, se lo está tocando, tío Míralo, tío Míralo ¿Cómo score, tío? Ufff Está por aquí el tío, pero me da igual Está en mi espíritu por ahí Estoy yendo, eh Está baqueado Ahí Para seguir son Ese tío está haciendo proxy como un mongolo Y ya está Simplemente Está tilted y ya está Super picha Un poco damage Gente Un poquito La verdad es que soy una mierda Porque soy blandísimo, tío Me doy asco, pero Pero menudo es polinomico Hay que quedarse un poquito, ¿eh? A ver, tampoco Solo en este momento, eh No, en general ¿Qué pasa, like? No me lo creo Soltaba la noodle Y el mercurio Y el mercurio también Sí, yo Justo Bulteaba al otro Metido por ahí Mercurio Bits Se va por detrás Están en la mierda, ¿eh? Oh, fuck Falla el básico Y si no Y si no Ocho, cuidado Tengo un tonto de atrás Estaba tirado el uno No Tengo vicio todavía, ¿eh? Hostia Tengo que pirar, tío ¿Y yo ¿Me explicas Cómo en coño Se han muerto Estos tres bots? ¿Me lo explicas? Es que yo De verdad, tío No lo sé, Julio No lo sé Joder, hermano Que vale la pena Gente aquí, tío Que no nos pendan, ¿eh? Que no nos pendan Tío, no, ¿eh? No, no No Déjame un cronos pendan, tío Dejámelo No Hostia, tío No tienes derecho a decirme nada Después de fallar ese dos a un minion, tío Pensaba que lo tendría más para atrás Lamentable Culpa tuya Cronos pendan... No, es que me he comprado Bumbas que me da 20, tío No tiene sentido el cronos No, no sé, nada Te lo compro Te lo compro Un poco mía la logri Hablando de eso Vá, vá Comprado lo que quiera Tenía hecho para genjis Me gusta más Un ataúd, tío, hermano Ya tengo un ataúd, tío Ah Eh... Primero Te... La moneda No, ¿cómo? Se ha muerto, tío La que mi ulti ha sido rápida, ¿sabes? Joder, me da reflejo de mierda No he visto qué pasaba ahí Mmm Tengo ulti para rotar, pero no sé dónde está esta gente Claro de dónde estén haciendo el split push y eso Ya ¿Voy a derecha o qué? Mmm... ¿Voy a medio? Tiro ulti No hace falta Puedes Portable, ya no down Hay una nur Tiro ulti Me he quedado atrás, que está un teo, ¿eh? Está bien, y todo Ah, tira a él Pero me lo malas tú, ¿no? Ahí sí Detrás, detrás, Warchi Hay que ayudar detrás Ok Está el mercurio por ahí De fiesta, sí Sí, sí, sí Tengo un poquito el canelo Vamos a hacer piro ¿Puedo down-te aquí a todos? ¿Blink down? No, no, no Hay ya que sin cortar aquí Ha trolleado este Beach Se tunea, ¿eh? Ah, no Tiro ulti Ah, que poco quita la tena, en verdad, ¿no? Sí, hace poco daño Bueno, a ver Con esta build también te digo Que si me hiciera daño Un foco raro sería, ¿eh? También te voy a decir Matar ya, no, anda Me lo va a robar esto Voy ahora Derecha Está haciendo proxy de adelante Está muerto Está muerto, tío Bien, 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 equipo Necesito el del 20 paloomba Ya, le voy a ahorrar Y me lo compro Que va a ser muy OP, tío En una tena tumba, ¿no, tío? En el cooldown y tal, pues Una pinta de broken Tengo un 10-10, ¿eh? ¿Aguanta, Julio? Sí Oh, sí, sí, sí Nice Nice, ok ¿Qué hará este tío? La voy Es esta build de mierda Que me lleva, tío ¿Quién? El Mercurio ¿Qué lleva? ¿No lleva críticos? ¿Qué cojones? Nada, está troleando, supongo Pero hay que agruparse y hacer cosas ya, eh, tío Porque estamos haciendo un poco el canal No, no, no Aquí sí, aquí sí Está bien eso Pero me refiero Algo gordo ya Cabrón, una Oni ¿Vamos a superpicha? No, pena Vente, vente, vente Tío, ¿qué está hablando? Está en el blue por ahí, ¿no? Ah, no llegó, eh, Warche Llega, llegas Con mi piqui Pa-pa Mira, está en el blue Yo no quiero a este, cabrón Y yo, ¿por qué quitas tanto? Qué asco Yo tengo un polinomicon, tío Y hago muy full daño Como un puto tarado ¿Viste esta build? Oye, aquí te va el Mercury sin nada, eh ¿Me puedo meter, también? Sí Mira ese daño ¡Pum, pum! Va, aquí yo te ulteo, ¿vale? Vale Si no se pone nadie en medio Se pone un tío en medio Ahí, ulteo ¿Cuánto habré quitado ahí, tío? Es regalable esta partida, eh Mira ese, mira ese en medio, Shimala Él tiene mana, él tiene mana ¿Qué pasa, por él? ¿El low? Cada lanzazo meto 300, eh, tío ¿Napás? Joder, hermano Pero si no veas que me le está bajando la vida Al puyo, el puto Aquiles que lleva Ah, no, lleva defensa Bueno Pero yo, o sea Que surrealista, tío No, no Pero es que encima tengo el true damage O sea, puto meteorito, hermano ¿Vamos a hacer fire o qué? Va Bueno, están pusheando estos Puto meteorito, tío Joder Joder Pud, que no me puedo tankar eso A ver si viene la nice Ya vaya hostia, por loco Es que no paro, tú Pazo cazo, boom Yo no lo he visto, tío La verdad es que no mucho Pero aquí estábamos dándole duro Con athelita, ¿sabes? Y yo haciendo el trabajo sucio, tío El trabajo sucio, tío, al fire, ¿no? Bien, bien, bien Tu vaqueo y voy con ulti para allá si quieres, eh Yo voy a vaquear Bueno, no puedo vaquear, o sea, fin se alto Yo voy a vaquear No sé qué, ya veré No sé por qué cambiar las botas No, pues sí, la verdad es que creo que encaja bastante bien Un desoratio, quizá Voy sin skills para allá, pero voy No tengo bling, me han cortado los minions Es igual, es igual Ni que oyo Como pelo, eh Nah, que va A ver, como va Hostia, falla el básico ese Bueno, no pasa nada Vamos a este, tío No se puede Acima tienes skills cada demasiado poco, tío Porque como no paras de meter básicos con el minions, tío Good game, la verdad No me ha desagradado el game Ah, no, no, no Nos ha jodido, hermano Nos ha aguantado a todo el mundo por el mapa No me ha desagradado el game, tío Te jodes Vaya risa de pick, tío Hostia puta, tío Joder Estaba ching, ¿sabes? Por ahí metiendo Ya te he dicho yo que la vuelta uti Victa uti polinómico Me encajaba, me encajaba, tío Me encajaba bien, tío Hostia puta Qué absurdo, loco Pues GG, GG, la verdad Sin más No hay mucho más que decir Tu siempre meFAarg un buen poquito la cabeza Por ahí metiendo también Niña No